Gustavo, buenos días, gracias por la charla, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por tus palabras, Gustavo. Te tocó pasar algo lamentable durante este fin de semana con un cuñado tuyo, creo que cuñado familiar tuyo, en el hospital de Las Toscas. Contanos un poco, ponelo en contexto. Bueno, antes que nada, decir que, bueno, no tengo nada personal con nadie. Para ir, sacando a sus eficaces algunos, no soy candidato a nada, no soy político. Ejerso mi profesión de la mejor manera y seguramente me puedo discutir. Cuando me equivoco, uno se puede retractar, puede pedir disculpas, tenemos esa posibilidad nosotros en nuestra profesión. Gracias a Dios. Al igual. Pero, lamentablemente, cuando se trata de salud, hay muchas veces que no hay vuelta atrás. Por eso hay que amplificar un poco el trabajo de los médicos, de los queridos médicos, aquellos que trabajan con mucha responsabilidad. Entonces, digo, sacarse el sombrero y saludarlo. Pero también, como ocurre en cualquiera de las áreas, siempre hay gente que o está saturada o no tiene ganas de trabajar o está con algunos inconvenientes, algunos problemas personales que después se traducen en inconvenientes con terceros, como por ejemplo lo que pasó con nosotros. La verdad es que hasta me escucha pensar y dice, ¿no? Será de discriminación. En el que mi cuñado llama Ariel Chará. Sí. Ariel Chará es el castique de la comunidad que es de Aspiracosta. Claro. Sí, me sentía mal. Me llamó mi hermana, me dijo, voy a buscar. Me acudí al pedido, lo busqué y lo llevé al hospital. Después se sentía muy mal. Ariel tenía algunos inconvenientes, porque el médico me hizo preguntar primero a que hemos esperado lo que dijo. Me tenía algunos inconvenientes, que tenía problemas con el corazón, el interpenso. Cuando yo lo llevo, él estaba muy mal, realmente. Y con la cara hinchada, porque yo no sé si es parte de la presión, digo. Cuando lo explico en el video, ese video también, después le va a dar un poquito el video. Pero cuando le explico eso al médico, se enoja conmigo, entiéndole por qué se va ahora, por qué no viene temprano. Desde cuándo está, le pregunto, le consulta, le dice que viene ayer, está con un problema de dengue. tiene dengue tiene dengue además de todos los problemas que estoy contando entonces, malo si no era importante y esto no es para que me den la razón también, mucho menos uno tiene la posibilidad de reclamar y hacerse oír, hay gente que lamentablemente no lo hace porque son sumisos, porque no quieren tener problemas con nadie, porque mañana necesitamos del médico, mañana necesitamos del enfermero, mañana necesitamos de de la policía de todo, necesitamos de todo y entonces a veces nos quedamos callados para hacer problemas con nadie es una realidad que es cotidiana entonces este hombre le empieza a preguntar por qué no vino a la mañana cuando no hay por el gobierno de Uruguay, por qué no vino a la mañana a suerte de hacer obviamente, a ver, vos te vas a una guardia yo le decía estamos yendo a la guardia, a una agencia porque el problema tenemos ahora no porque lo teníamos antes, lo teníamos ahora a la mañana, aparte todo lo que está ahí que se dice no vengan a la guardia por vengue no vengan por vengue si tienen todo lo que está para tomar para que estamos nada más que eso hagan reposo porque no te da hambre porque un montón de cuestiones entonces uno, si queda en la casa ¿qué voy a molestar? aparte, sabiendo que hay un montón de gente que no hay lugar que no hay lugar que ponen camillas en los pasillos porque no hay lugar para esta gente y uno no quiere ir a molestar ahora cuando las papas queman cuando uno está mal, y bueno, claro, no queda otra ¿qué sé yo si no se deshidrata? ¿qué sé yo si no le agarro al corazón? claro hay muchas cuestiones que quieran, ¿sí? y entonces la médica que me dice me pregunto si cirónicamente la médica que me dice ¿cuándo se va a morir? claro bueno, en este momento creo que yo soy una persona que es muy tranquila y puedo hablar todos días puedo discutir todos días pero es como que me escribió la temperatura a un nivel increíble ¿no? entonces yo creo que esto no me cuesta o sea, ¿cómo me dicen? chiste, ¿pero cuándo se va a morir? pero esto no está en el video porque uno no va con la intención de grabar, ¿sí? no, obviamente uno va con el que le atiendan a la paciente, a la paz y la atendidia, así, y si le atiendan a la gata, como que le dicen que no pasa nada y recorreo, yo no quiero meter las cosas porque no tengo pruebas suficientes para nada ¿sí? como para decir que ya no me dan algo malo, hubo mal atractivo, no hay cosas pero han ocurrido cosas en la situación, ¿sí? han ocurrido cosas que después son lamentables oiga, seguramente este día va a haber muchas novedades seguramente va a haber novedades aquí en la ciudad de la ciudad con respecto a eso pero, eso es necesitar la gira ah, es que, retener a la gira y tengo que preguntar a la gira sí, sí, sí me lleva a esto, en ese entonces me digo ¿cómo me van a preguntar cuánto se va a morir? el descentaje de necesitar nuestra vida es el de arriba, es el de arriba, es el de arriba, es el de arriba, es el de arriba es el de arriba, es el de arriba, es el de arriba, es el de arriba y si no, los médicos tienen que hacer, inclusive, cuando habían tenido el de arriba no es posible para mantener la salida por eso es para este cambio entonces digo yo, en ese caso no era la cuestión de decirle cuándo se va a morir cuando yo le cambio a todo esto, se enoja, me echa entonces me dicen, yo no tengo problema no, yo me voy a entender, me dicen, no voy a entender este segundo se retire y se tiene que llamar a la policía porque aquí no puede reclamar nada porque se llama a la policía no reclame, no le sostiene nada porque se llama a la policía no hay campanas para coerciar a nadie y muchos médicos maleducados como el que se llama Juan Marcópolis cuando no podes protestar, es porque ya estamos al horno, ¿sí? y gracias a ustedes, con un pilombo, otra vez el pilombo, yo lo tuve cuando estuve en esta pared, con un ACD tremendo, entonces, a ver, si vos no te preocupas, si vos no reclamas, entonces, no te van a solucionar las cosas, ahora vos reclamas y solucionas, entonces, a ver, dejamos de estirar la cuerda, para que no se larga, entonces, me parece que en ese sentido estamos con una decisión que nos están dispostando, en la parte privada y en la parte médica, entonces, cada día estamos con unas ganas de tratar con seres humanos, pero es el trabajo nuestro, de los médicos, de los maestros, de la policía, de los maestros, 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 entonces, yo digo que tenemos que tener un poquito de paz con nosotros mismos, para poder trabajar y hacer bien a los demás, o para hacer empate con los demás, porque si no nos sirve, vamos a terminar peleándonos entre todos, cada uno sabe que quiere hacer algo, se ladran, salimos a gritar, salimos a pelearnos entre todos, porque no tenemos paciencia, entonces, vamos a terminar peleándonos entre todos, y esto no es la decisión, y cuando se trata de salud, mucho menos. No, aparte de esto, Gustavo, nosotros siempre lo decimos, porque hemos pasado por muchas situaciones como esta en Florencia, por ahí en Ardic, donde mayor alcance y audiencia tiene la radio, y también la página, entonces, uno conoce más o menos la variedad de ambas comunidades, y siempre se pone del lado al mostrador, del lado del profesional de la salud, y también del lado del paciente, y en el caso profesional de la salud, ya sea enfermero, o el médico de guardia de turno, tiene la responsabilidad de atender de la mejor manera, porque para eso estudiaron, nadie les obligó a que estudien, y saben desde el momento uno que empiezan a estudiar, de que este trabajo es así, justamente uno cuando va a un sanatorio, de una clínica o un hospital, es por un problema de salud, y obviamente que no va a estar con su mejor cara, porque uno está preocupado por el solo hecho de estar enfermo. ¿Pudiste hablar, Gustavo, con alguna autoridad de la región de salud? Uno sabe muy bien, por los años que tenemos en los medios, que tenemos la facilidad de poder hablar con el propio gobernador, si es necesario, pero se comunicó alguien con vos después de esto. Yo lo que pude ver en las redes sociales, ayer un apoyo contundente, mucha gente dándote la razón, al menos lo que leí en Facebook, para ser más específico. ¿Puedes hablar con las autoridades del Ministerio? Mira, Martín, el tema es el siguiente. Primero, el principal, si bien no va el tema B, lo que tiene que ver con la atención a los datos profesionales. A ver, no son todos. Por eso no quiero poner en la misma vuelta todos. No son todos. Acá lo que se trata es de disimilitar algunas situaciones, y en este caso, junto a lo que pasó ahora, ¿sí? Entonces digo, no pongamos en la misma vuelta todos. Después, a ver, yo no voy a cuestionar el trabajo de un médico, un profesional. Los enfermeros, a ver, están... lo que están aquí en el maestro ahora, al comienzo, en todo. Entonces, vos ves que trabajan menoradamente. Digo, debe haber algún enfermero también que no debe estar con su mejor día. Pero, a ver, por lo menos los médicos, los que vienen a trabajar en las guardias, que, por otro lado, hay una deficiencia de médicos, en el caso, tremendo. Hay gente que cuentan, a veces, las autoridades, que no hay médico para cubrir las guardias. También es cierto. Porque nadie quiere venir, o porque pagan poco, o porque no hay médico realmente, o porque no les interesa cubrir las guardias. Entonces, las guardias las terminan cubriendo los médicos de la acera, ¿sí? En este caso, venimos a Toscas, y conocemos al Dr. Miedes, y es el Juan Marcópolos, son corrientes. Entonces, son médicos de afuera. Y ahí está el cuello de botella que se arma en la salud. Entonces, son médicos que trabajan. Horas y horas en la parte privada, o trabajan todas las semanas, vienen los fines de semana muertos, cansados, digo, de cansancio, muertos de cansancio, y vienen a trabajar y tienen que atender las guardias. Y vienen acá y, claro, tienen que descansar, calculo lo que debe ser eso, y ellos tienen que descansar también como cualquier ser humano, ¿no? Pero nosotros no tenemos la culpa, ¿eh? Porque si vos estás muy cansado, si vos estás muy deteriorado físicamente, y bueno, entonces uno agarre las guardias, ¿entendés? Porque para atender, o para no atender, en realidad, a los pacientes, entonces uno agarre las guardias. Directo. Hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vuelta. Bueno, y con respecto al tema de la gente de Chile, me llamó al equipo directivo del hospital, llamaron, para ver si estaba todo bien, me explicaron más o menos de lo que pasó, lo que ellos entendieron. Pero no, no pasó de ahí, no pasó de ahí, pero no pasó de ahí, así que... Tampoco no busco nada, yo lo único que busco con esto es lo que busqué, es más, te quiero explicar el tema del video, yo no lo subí al video a las redes sociales, es más, porque en algún momento yo lo filmé, simplemente con el hecho de tener una... de confianza, de confianza, y después, ese alguien de confianza lo envió a otro, capaz que sí también tiene intenciones, pero después hubo alguien que lo subió, y ahí se empezó a viralizar eso. Sí, como que están temerosos los médicos, pero bueno, así estamos, no solamente en el tema del medio de salud, sino también en temas de seguridad, estas cuestiones. Sí, bueno, en relación al video, yo mayormente el fin de semana, trato de desconectarme lo más que se pueda, pero me habían dicho, me comentaron lo que había pasado en el hospital, bueno, qué con qué puedo averiguar, al mediodía, mediodía, pasaba mediodía, las dos, una y media, dos de la tarde, me manda una persona, que es muy solidaria, hace colectas, me manda mi whatsapp, el video, yo no lo miré hasta la noche, ni siquiera lo abrí el mensaje. Y recién a la noche, cuando abro, y veo también esto en Facebook, que lo publican, me tomé dimensión de lo que estaba volviendo, pero digo, casos como esto, hay también algunas movidas en las comisarías, cosas que a veces uno no las puede publicar, porque tampoco tiene pruebas, en fin, pero me parece también, a ver, yo entiendo tu postura, que no lo hiciste con, lo pasaste con mucha confianza, a personas de confianza, valga la redundancia, ¿no? Pero también demuestra, para mí fuiste muy educado, muy preciso, y el planteo que le hiciste, estaba bien, o no, no te desubicaste ningún otro? Sí, lo que pasa es que yo no lo quería subir, el video ha sido fácilmente por eso, porque en la parte donde estuvimos, esa parte final, donde se me ocurre grabarlo, ya la discusión de acá, básicamente estaba acabada, cuando yo comienzo a filmarlo, al doctor Inquisito le pregunto, al hombre, no me lo quería decir, él adopta otra postura, la postura de, que es normal, me deja trabajar, que me está molestando, señor acá, señor allá, ¿entendés? Entonces, yo por eso decía, yo, subirlo a un video así, sin explicar algo, sin explicar que lo que había acontecido, no se iba a entender, por eso, por eso tampoco lo subí al video a las redes, en toneras, inclusive, me pareció que ahí yo tenía que quedar, porque yo dije lo que tenía que hacer, y el paciente fue atendido, en este momento, además, que era un tratado, que no estaba bien, que ese era el objetivo, que realmente se lo atiende, nada más, ni una otra cuestión. Ojalá, ojalá que todo esto sirva para, para que mejore, porque el tema de las atenciones, el tema de, de la falta de complejidad, que tenemos nuestros hospitales, que sea público o privado, es realmente terrible. Mirá, vengo, hace un rato, salí a hacer unos mandados, tenía que pagar el alquiler, para ser más preciso, y pasé por la casa de un amigo, que está pasando por un momento de salud, un poquito complicado, y, no estaba en la casa justamente, se fue a, a la clínica, y me dicen, le mando mensajes, me dicen, no, estoy hace una hora, tratando de hacerme un estudio. Bueno, se terminó yendo al hospital, y lo atendieron más rápido. Fijate vos... Cada gente no tiene la necesidad, de salir y de ir a buscar, la solución a otro lado. Sí. Pero hay gente que no, la mayoría de la gente, se tiene que quedar acá. La mayoría de la gente, se tiene que atender en los hospitales públicos. La mayoría de la gente, no tiene el discurso como para decir, me voy a hacerme una placa, me voy a hacerme unos estudios, me voy a hacerme los análisis en un sector privado, me voy desde Florencia, me voy a Rabón, me voy de Abre, me voy a Reconquista, me voy a Bicocampo, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, el gran porcentaje de la gente, no de casa, a fin de mes, a llegar con su plata para comer, para asistir. Entonces, imagínate llevar acá a cargo, para pagar un análisis, en el privado, que es la situación preso de dengue, por ejemplo. Totalmente. Entonces, la mayoría de la gente, va al sector público. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar nosotros, ese, ese apoyo, inclusive, no sé, que haga cargo, quien tenga que hacer ese cargo, haber nuestro senador provincial, nuestro senador nacional, nuestra, a ver, digo, desde la parte política, eh, los intendentes, los concejales, porque ahí viene el tipo de campaña, de decir, que todos tienen la solución de todos, todos tienen la solución de todos, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, seguimos, seguimos, eh, con la misma historia. Entonces, eh, a ver qué, ¿se puede solucionar esto? ¿Cómo se, cómo se produciona? ¿Necesitan más médicos? ¿De dónde faremos médicos? Hay que pagarle más a los médicos, eh, para que vengan realmente a trabajar, para que tengamos una guardia activa, las ciudades, a veces, Florencia y la Ciudad, la Costa Ciudad, crecen ya, a ver, en Florencia tienen, tienen un banco, del año de María Castaña, ¿sí? Que no va a ficar del año de María Castaña. Entonces, le digo, y digo, hospital, hospital, es un hospital, terminan siendo centros de salud, un centro de salud grande, ¿entendés? El de la Toca es hospital, el hospital de la Toca, es un centro de salud grande, ¿entendés? Terminan siendo como el centro de salud del Rajón, el de San Antonio, terminan siendo centros de salud, porque no se dan las soluciones, que necesitan de un hospital, que dicen de mediana complejidad, de alta complejidad, ya vamos a abrir el campo, de mediana complejidad. No, no es, es para mí también, haciendo centros de salud, en donde vos te vas, y te respetan para hacer amor, para el dengue, es donde vas, y te vas, y te hagan las curaciones, ¿entendés? Sí. Y el último aparente, para pagarse el suero, y dejar de internar a hogar. Me parece que, estamos fallando como sociedad, y están fallando nuestros políticos, están fallando nuestros dirigentes, están fallando todos, en el sistema de salud, en el sistema de seguridad, están fallando, y muy serio. La verdad que, no me quieren tener muchas dudas, estoy trabajando, pero bueno, te agradezco muchísimo, por haber llamado, y, por favor, el deseo, soy yo, Gustavo, sé que están preparando noticieros, y te mando abrazos gigantes, y gracias por estos minutos. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Bueno.